¡Adiós! Estar sin televisión, sin smartphones, sin todo eso que de alguna manera captura nuestra atención y que no nos permite estar en comunicación con nuestra pareja. Si tienes la posibilidad, pide servicio al cuarto y dedícate solamente a la oportunidad de encontrarte y de compartir, ya sea conversando a través de un baño, a través de un encuentro erótico, de compartir estos espacios dentro de cuatro paredes que les permitan explorar la totalidad del cuerpo, la mente y las fantasías. Lleva tus maletas donde puedas incorporar todos estos elementos y todas las fantasías que quieras realizar, los juegos a los cuales puedas darte la oportunidad, quizá dados, quizá frutas, algunas cosas que te puedan ayudar para amarres, algunos juguetitos y date la oportunidad de estar encerrado con tu pareja, con él, con ella, con quien tú desees, pero que literalmente sea el uno para el otro, sin la interrupción de otros elementos, ni ya sabes que vas de vacaciones y lo vamos a ver, a dónde vamos a pasear y todo, simplemente estar encerrados. Incluir, vaya, desde este proceso de conciencia, el tomar en cuenta que lo fundamental no está en el cómo lo hagamos, pero sí decir que utilicemos nuestra vista, nuestra mente, utilizar nuestro contacto, la caricia, los besos. En el tantra nosotros proponemos un beso, el beso tántrico, la posibilidad es simplemente pegar nuestras cabezas, nuestras frentes una con otra, estar uniendo las bocas en un pequeño acercamiento, un contacto ligero y mientras tu pareja está exhalando nosotros estamos inhalando y mientras yo estoy exhalando mi pareja está inhalándolo. Es un encuentro energético, electrificante incluso, Roberta, donde está fluyendo una energía constante. También podríamos hacer este abrazo tántrico tan conocido, no sé si alguna vez lo han visto en algunas de las fotografías, pero es que tú sentado en flor de loto, abajo, la persona, tu pareja se sienta sobre estas piernas y ya de frente se unen en este abrazo eterno y que también puede ser en unión sexual o en la penetración o puede ser simplemente en este abrazo y este contacto, ¿no? Unir nuestros centros o nuestros chakras cuerpo a cuerpo. Entonces, esto que tú recomiendas como tarea, hacerlo, está perfecto y de la manera que quieras, pero sigo insistiendo, incluir tu visión, tu audición, incluir esta posibilidad de mentalizar y a ver, cierra los ojos, imagínate que lo estamos haciendo y simplemente un lado del otro estar imaginándolo, estar jugando con esta mente y así sucesivamente hasta llegar a donde quieras llegar. Quisiera agregar que, por supuesto, en esta cuestión del aliento, no olviden la higiene. Recuerda que es muy frecuente que las mujeres desistan de tener un encuentro erótico porque el aroma le es desagradable y esto puede suceder en labios, en genitales y en piel. Entonces, este tipo de encuentros deben de estar dotados de esta intimidad y respeto por el cuerpo ajeno. Y, bueno, ¿por qué no también convertir este proceso de limpieza en un baño en el que puedan compartir y ser partícipe de esta experiencia a su vez?